Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición especial de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de Esta Semana. Hoy es viernes 4 de marzo y está con nosotros nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, nuestro colega Pedro Javier Molina, Octavio Enríquez e Iván Olivares. Buenos días. Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de Facebook, YouTube y Spotify y a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Estamos acá con lo mejor del periodismo investigativo de Confidencial y Esta Semana en Confidencial Radio con el caricaturista Pedro Molina, Octavio Enríquez, periodista de investigación Iván Olivares, periodista de Confidencial especializado en temas económicos y Elmer Rivas. Hoy vamos a hablar sobre los temas que están en la agenda pública en Nicaragua y en el mundo. Las condenas en la farsa judicial que se está llevando a cabo en el chipote contra los presos políticos, la nueva farsa judicial que está empezando el día de hoy contra otros presos políticos, el impacto que está teniendo la resistencia en Ucrania contra la invasión de Rusia y las repercusiones que esto tiene a nivel global en Europa en primer lugar, en la propia Rusia por las consecuencias económicas que están teniendo las sanciones internacionales y también entre los aliados de Putin en América Latina, Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela y Miguel Díaz Canel en Cuba. Hablaremos también sobre la crisis que se vive en el país, cómo es vivir bajo asedio en Nicaragua. El reportaje que publica hoy Confidencial con el testimonio de cuatro nicaragüenses que viven bajo la presión y el asedio y la intimidación permanente de policías y paramilitares. Y en los temas económicos, ¿qué está pasando con el terrorismo fiscal? El acoso y el chantaje que está promoviendo la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduanas en contra de empresas grandes, medianas y pequeñas que están siendo sometidas a presión para pagar multas millonarias y al final tienen que negociar algunas veces por debajo de la mesa. En otras ocasiones simplemente se están dilatando estos procesos y se encuentran con la enorme presión económica del Estado en contra de las empresas. El día de ayer, en la cárcel del Chipote, que se ha convertido en el epicentro de la represión en el país, donde se ha trasladado prácticamente el poder judicial sometido al poder de la policía, se leyó la sentencia de culpabilidad contra el grupo de los siete presos políticos que fueron condenados la semana pasada. No hay ninguna sorpresa, como estaba estipulado lo que pidió la Fiscalía, utilizando como testigos a policías. Ha sido ratificado por el Poder Judicial y se ha condenado a 13 años de cárcel a Félix Maradiaga, a Juan Sebastián Chamorro, al doctor José Palé, y al expresidente del COSEP, José Adán Aguerri. A nueve años de cárcel, a Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y a Tamara Dávila. Y a ocho años de cárcel, al también ex precandidato presidencial Arturo Cruz. También fueron declarados culpables Roger Reyes y Alex Hernández, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y en estos mismos días, ha sido declarada culpable Samantha Girón y también Irving Larios. Lo importante de resaltar acá es que lo que está ocurriendo en la cárcel del Chipote simplemente responde a un guión, a un mandato, a una orden que fue anunciada y conocida por todo el país en cadena nacional de radio y televisión, en la boca directa del propio Daniel Ortega, después que se consumó la farsa electoral del 7 de noviembre, cuando anunció públicamente que todos los presos políticos serían condenados por sus tribunales en la cárcel. Y al día de hoy, 6 de los 7 precandidatos presidenciales ya están, algunos con sentencia declarada y 6 de ellos con sentencia de culpabilidad. Me refiero a Juan Sebastián Chamorro, con 13 años de cárcel, a Félix Maradiaga, con 13 años de cárcel, a Miguel Mora, con 13 años de cárcel, al líder campesino Medardo Mairena, con 13 años de cárcel, Arturo Cruz, con 8 años de cárcel y también está declarado culpable Noel Vidaurre, aunque todavía no se conoce cuál es la sentencia definitiva que va a establecer el judicial. Queda un precandidato o una precandidata de los 7 que habrían derrotado a Daniel Ortega en las elecciones del 7 de noviembre y por ello todos están capturados, a todos se les privó de su libertad desde junio del año pasado y a todos se les ha sometido a este proceso de tortura, de aislamiento y queda, digo, únicamente por ejecutarse el linchamiento judicial o el fusilamiento judicial, como han dicho algunos colegas. El caso de Cristiana Chamorro Barrios, mi hermana, quien el día de hoy se está iniciando esta farsa judicial en su contra y de otras cuatro personas vinculadas a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, Barrios exdiputado, quien originalmente fue capturado bajo la presunción de una investigación por conspiración después de que se habían conocido declaraciones públicas que él brindó a distintos medios de comunicación en la que decía que contemplaba la posibilidad, si se lo proponían, de ser candidato presidencial cuando ya la mayoría de los precandidatos estaban en la cárcel. Ese fue el motivo inicial por el que Pedro Joaquín fue capturado y sometido a aislamiento y tortura en la cárcel. A la hora de presentar la acusación, lo señalan por abusos y retención indebida por sus funciones como ex vicepresidente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En este juicio también están siendo procesados Marco Fletes y Walter Gómez, dos exfuncionarios de la Fundación, y Pedro Vázquez, un antiguo combatiente de las tropas, Pablo Úbeda, del Ministerio del Interior en los años 80. Fue escolta del propio Tomás Borges y tiene más de 20 años de trabajar. Primero con mi cuñado, que en paz descanse, Antonio Lacayo, y con mi hermana, Cristiana Chamorro, como su conductor personal. Pedro Vázquez está siendo castigado también en un acto de venganza en este proceso. Originalmente, también fuimos acusados otras cinco personas por cargos relacionados con estos presuntos acciones de lavado de dinero, retención indebida, abuso, etc. Entre ellos, Guillermo Medrano, Lourdes Arróliga, Emma López y Elisa Martínez, todos ellos exmiembros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En ese mismo proceso, originalmente, fui acusado yo, a pesar de no tener ninguna vinculación ni de tipo legal o institucional con la Fundación y con los delitos que serían fabricados, a esta Fundación emitieron una orden de captura contra estas cinco personas que he mencionado y hemos protegido nuestra libertad, hemos protegido nuestro derecho a la palabra, nuestro derecho a defendernos, y por lo tanto no estamos siendo procesados en este juicio porque, de acuerdo a la ley, uno de los pocos preceptos que todavía se respetan en Nicaragua no puede llevarse a cabo una acusación o un juicio en ausencia del acusado. Hay que recordar que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro existe desde hace más de 20 años, desarrollando programas de promoción de derechos democráticos, principalmente de apoyo a la libertad de prensa, a promover la profesionalización del periodismo y apoyo a distintos medios de comunicación. Y brindó regularmente sus informes al Ministerio de Gobernación. Nunca hubo ningún señalamiento del Ministerio de Gobernación de que se estuviera cometiendo un crimen en estas labores de promoción de la libertad de prensa, pero todo cambió después de la rebelión de abril, cuando el régimen Ortega murió, prácticamente impuso como política de Estado la criminalización de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y por eso asesinaron a Ángel Gaona, por eso ocuparon la redacción de Confidencial 100% Noticias y ahora la prensa, por eso hay más de 100 periodistas en el exilio y por eso hay una persecución feroz contra todos los ciudadanos que en Nicaragua simplemente ejercen ese derecho constitucional a la libertad de expresión. Esa es la razón de fondo de estas farsas judiciales que se están llevando a cabo en el chipote, aplastar, silenciar los derechos constitucionales de los nicaragüenses y a pesar de eso, aquí estamos nosotros en Confidencial informando, hablando por aquellos que están silenciados y sobre todo brindando información útil para los nicaragüenses, investigando la corrupción, fiscalizando el poder, tomando en cuenta también la información que servidores públicos, que personas que están vinculadas al régimen y que están en desacuerdo con la deriva autoritaria, con las masacres, con la corrupción, están compartiendo información con los medios de comunicación independientes a quienes nosotros les ofrecemos la protección de su identidad para que puedan seguir informando, para que se pueda seguir manteniendo viva esta llama de libertad de prensa y de libertad de expresión. El juicio, o mejor dicho, esta farsa judicial que se inicia hoy, porque ayer fue simplemente un intercambio de pruebas en el que todos los acusados fueron llevados, cuatro de ellos fueron trasladados de una celda a otra audiencia que se llevó a cabo en la propia cárcel. Me refiero a Pedro Joaquín, a Walter Gómez, a Marco Flete y a Pedro Vázquez. Fueron llevados esposados. Una vez que se inicia el proceso, le quitaron las bridas de plástico. Mi hermana Cristiana Chamorro, que ha estado bajo arresto domiciliar, fue llevada a la cárcel. En la cárcel le impusieron el uniforme carcelario, le pusieron las bridas de plástico para llevarla a la audiencia judicial. La sentencia ya está declarada. Los abogados han hecho un extraordinario esfuerzo en este y en otras farsas judiciales, demostrando las irregularidades, demostrando la inulidad de estos procesos. Pero repito, la orden fue dada el 8 de noviembre por Daniel Ortega y simplemente la fiscalía, los jueces y la Corte Suprema de Justicia están coludidos en complicidad. No son inocentes, son corresponsables de estos actos que, como bien han dicho expertos en derechos humanos, también implican crímenes de lesa humanidad contra la dignidad de las personas, contra sus derechos, contra todos aquellos que han sido sometidos a tortura por el aislamiento en la cárcel. De manera que, aunque este juicio podría tomar, algunos dicen, incluso más de una semana, quizás hasta dos semanas, por la cantidad de pruebas policiales que va a presentar la fiscalía y por las pruebas que van a presentar los abogados defensores, la sentencia ya está escrita. Cristiana Chamorro será declarada culpable como la séptima precandidata presidencial en esta pretensión del régimen de Daniel Ortega de liquidar al liderazgo opositor, de inhibirlo de sus derechos políticos y sin embargo no van a poder aplastar ni su dignidad ni sus convicciones ni de la de ninguno de los presos políticos que se encuentran hoy en la cárcel y que son un símbolo de resistencia para la reconstrucción de la nueva Nicaragua. De los nicaragüenses depende mantener viva la libertad de prensa y la libertad de expresión, que es lo que se está criminalizando, es lo que se está linchando, es lo que se está asesinando en estas farsas judiciales que se llevan a cabo en el chipote. Vamos a hablar más adelante también sobre las consecuencias que tiene el alineamiento de Daniel Ortega y su gobierno con la invasión militar que está ejecutando ya se llama de 10 días el régimen de Vladimir Putin de Rusia en Ucrania, una matanza que ya ha dejado varios miles de muertos civiles y también bajas militares para la resistencia de Ucrania y para las propias tropas de Rusia. Es realmente insólito que el 21 de febrero cuando se conmemoró el asesinato del general Sandino que representa el símbolo del antiimperialismo, el símbolo del antinjerencismo y uno de los símbolos de la nacionalidad de Nicaragua junto con Rubén Darío en Nicaragua Daniel Ortega haya utilizado esa fecha y ese momento para avalar, para bendecir, para someter a su gobierno, no a Nicaragua porque Nicaragua no avala la política exterior de Daniel Ortega al servicio de Vladimir Putin. cuáles son las razones, cuáles son los intereses que tiene Ortega para someter a su propio gobierno como un peón de los intereses de la invasión de Rusia. Sobre eso vamos a hablar más adelante sobre las relaciones que tiene con el ejército de Nicaragua al frente del cual está el general Avilés que es otro que es corresponsable. Aquí no hay simplemente órdenes de Daniel Ortega que ejecutan y cumplen los mandos de la policía, del ejército, del poder judicial. Todos son corresponsables en el cumplimiento de esas órdenes. Vamos a hablar por lo tanto de la relación con el ejército y de las actividades de inteligencia y espionaje que se llevan a cabo en Nicaragua al amparo de esa relación. El escritor Sergio Ramírez decía en un artículo que publicó en el país y que se reproduce hoy en el diario de la prensa que haber anunciado este sometimiento del gobierno de Nicaragua a Putin y a la invasión en contra de Ucrania un propio 21 de febrero fecha en que fue asesinado Sandino ejecutado por la Guardia Nacional al frente de la cual estaba Anastasio Somoza García entonces un peón de la intervención norteamericana y del gobierno norteamericano equivale a matar a Sandino otra vez eso es lo que hizo Daniel Ortega el 21 de febrero al ofrendar al héroe nacional a nuestro símbolo de nacionalidad y de independencia como que si Sandino estuviese siendo un factor de respaldo a ese acto ignominioso de apoyar una intervención extranjera una intervención militar en Ucrania el día de hoy Confidencial publica la historia de cuatro nicaragüenses que viven bajo asedio los invito a leer este gran reportaje seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando en sus hogares en distintas partes de Nicaragua o algunos que han tenido que exiliarse podrán incluso agregar muchos otros testimonios muchas otras evidencias de cómo se vive bajo esta situación de cárcel bajo esta situación en la que todos los nicaragüenses también somos rehenes de esta situación hablaremos también sobre la campaña de terrorismo fiscal de acoso y chantaje que lleva adelante la dirección general de ingresos los empresarios algunos dicen estamos con una pistola en la 100 no dan declaraciones públicas sin embargo ahí están las evidencias de los reparos de las multas millonarias de la incapacidad de las instancias de apelación tanto a nivel del propio tribunal de aduanas como del ministerio de hacienda como de la corte suprema de justicia para poder responder a esta clase de reclamos esos son algunos de los temas que vamos a abordar el día de hoy empecemos con el tema mundial el impacto que está teniendo la invasión rusa en Ucrania y como esto repercute en la alianza de Daniel Ortega con el régimen de Putin Octavio cuáles son los principales vínculos cuando Daniel Ortega prácticamente se oficializa esta relación una relación servil con la potencia rusa que está interviniendo en Ucrania acompañado de Venezuela y de Cuba que es lo que hay de por medio que es lo que cuáles son los intereses de la relación entre Cuba y Nicaragua sabemos que Nicaragua tiene grandes expectativas de cooperación económica de China pero de Rusia lo que hemos visto esencialmente ha sido algunos programas de autobuses otros programas fallidos como el de la fábrica de construcción de vacunas y medicinas Mechnikov y por el otro lado hay muchas cosas por debajo de la mesa que tienen que ver con el centro de adiestramiento policial con una estación satelital no sabemos cuál es el propósito y las relaciones con el ejército que gana y que pierde de Nicaragua en este sometimiento de Daniel Ortega a Vladimir Putin de Rusia Mira la verdad es que la respuesta inicial es que lo que está buscando es protección o sea en este momento Ortega es un régimen ilegítimo a consecuencia precisamente de la represión pero también de la enorme farza electoral con la que se garantizó el mandato después de todo lo que hablaste al principio pues del encarcelamiento de los candidatos opositores y también del encarcelamiento de los líderes políticos y sociales a partir de mayo entonces digamos que Ortega es como ese vecino pleitito en el barrio que está buscando al mal grande para que lo proteja porque en este momento sabe que internacionalmente está deslegitimado pues y prueba de eso es que su propia como se llama toma de posesión solo tres presidentes uno de ellos incluso ahorita ya está siendo procesado que estaba en Honduras ¿verdad? y en proceso de extradición a Estados Unidos o sea pero solo tres presidentes vinieron aquí y eso dice mucho pues de lo que representa Ortega para la comunidad internacional Ortega además de ser un represor ¿verdad? representa todo lo peor de la clase política en América Latina pues en términos de corrupción y yo creo que de eso está claro y es lo que está buscando es un aliado más fuerte bajo el cual cobijarse por eso busca a China y busca a Rusia pues eso en primer lugar en segundo lugar hay una serie de acuerdos nosotros revisamos en confidencial casi ocho años de los acuerdos legislativos los últimos ocho años de acuerdos legislativos donde se promueven una serie de acuerdos entre Rusia y realmente hay un montón de claroscuro ¿sí? hay un montón de cosas que se siguen manteniendo bajo un secretismo que solo es explicable pues porque puede estar ocurriendo cosas que no quieren obviamente que ellos que se sepan pues vos mencionabas lo de la estación satelital pero a mí me gustaría referirme inicialmente a un convenio de seguridad que fue firmado en 2021 que es un convenio donde se faculta prácticamente a Rusia para responder a las amenazas ellos dicen de forma mancomunada pero la que tiene capacidad para responder a las amenazas que pueda tener Nicaragua en el ciberespacio y todas estas cosas es Rusia pues más bien de Nicaragua lo que se ha dicho en varias ocasiones es que son vulnerables a este tipo de cosas pero el punto es que el mismo convenio de seguridad establece unos conceptos tan etéreos y que puede ocurrir cualquier cosa cuando definen la amenaza hay conceptos claros que vuelen a que esta sería de opositores como la perturbación del orden público como una amenaza la intervención del extranjero pero también hay un concepto que cuando yo no le dije yo que habrán querido decir pues o sea una amenaza también es cuando dice que se amenaza el entorno espiritual de otros estados es decir parece un concepto muy a los a los Rosario Murillo pues o sea algo que completamente es inexplicable pues o sea para una persona que que es normal como todos nosotros pues pero entonces vamos al pero vamos al fondo del del problema aquí está con nosotros también Pedro Molina que gana y que pierde Ortega que gana y que pierde Nicaragua es decir vos decís busca protección pero bueno Rusia estará en condiciones de brindarle a Ortega protección en medio de esta crisis Pedro Esa es la pregunta que creo que todos los mexicanos hacemos o sea si en realidad Ortega está jugando una carta inteligente con este apoyo incondicional a Putin yo creo que incluso dentro del mismo régimen están viendo que las cosas igual no son tan así porque a pesar de todo digamos la propaganda oficial de la dictadura de Ortega Murillo en pro del régimen o de la guerra de Putin porque esto no es una guerra de Rusia una guerra de Putin aún así se abstuvieron de en la ONU entonces eso me parece a mí un poquito como llamativo yo creo que esa es la gran duda en realidad si ya antes había problemas para que se materializara muchas de estas megapromesas que Putin el gobierno de Putin ha estado haciendo a Ortega pues mucho más problemas van a haber ahora para que se materialice eso ya hemos visto que escasamente en una semana de lo que lleva el conflicto internacional Rusia ya está bien golpeada económicamente entonces eso los va a obligar también a repensar sus prioridades y yo no creo que ayudar al régimen de Ortega en Nicaragua vaya a estar muy alto en esas prioridades la verdad yo me pregunto ¿qué piensan los coroneles los generales del ejército de Nicaragua que alegan que han sido educados bajo principios patrióticos bajo los principios de Sandino de soberanía de autodeterminación ¿con qué cara puede Ortega seguirle repitiendo a sus partidarios a sus fanáticos pero sobre todo a los altos oficiales del ejército que es el paladín de defensa de la autodeterminación la soberanía de los pueblos en contra de la intervención simplemente repitiendo el discurso de Putin y todos estamos viendo la masacre que se está llevando a cabo en Ucrania y por el otro lado la impresionante resistencia del pueblo de Ucrania ahí estamos viendo a un ejército y a un pueblo organizado en milicias que simplemente dice vamos a resistir y están resistiendo y han logrado hasta ahora frenar a un ejército que es posiblemente diez veces más numeroso y más poderoso entonces yo me pregunto ¿qué dicen los partidarios del régimen? ¿están celebrando la invasión de Ucrania? ¿están celebrando a Daniel Ortega convertido en un peón de Putin? no sé qué dicen qué opinan ellos en sus redes sociales pues yo la mera verdad no sé si ustedes monitorean más que yo las redes sociales de la dictadura yo puedo decir por los que vienen a opinar a mis redes sociales de su lado de que ellos se han quedado sin argumentos así que el único argumento que les queda es el que el que sacaron el que pusieron de moda desde que regresaron al gobierno en el 2007 que es el que estaba contando yo en las redes hace poco que en inglés se conoce como whataboutismo o sea ¿y qué tal con esto otro? ¿y por qué de esto no hablás? ¿y por qué de repente no hablás de todas las invasiones que tuvieron antes? ¿y por qué? o sea tratando siempre de 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 exactamente a distraer la atención y tirarla por otro lado para capear el bulto ¿por qué? porque ya no pueden justificar en realidad con argumentos niológicos ni prácticos lo que está lo que está haciendo ahorita Putin yo quiero agregar algo no Ortega es convirtiendo a Nicaragua en una carta de negociación para Putin cuando lo necesite así como Nikita Groucho negoció a Cuba para el cambio de que le quitaron los cohetes de Turquía lo mismo va a hacer aquel si necesita entregar a Nicaragua para alguna cosa pero Nicaragua no hay misiles perdón esa extrapolación que se suele hacer entre la crisis de los misiles en Cuba cuando se emplazaron misiles apuntando hacia los Estados Unidos y se creó una crisis mundial en la que incluso hubo una una especie de bloqueo naval en contra de los en contra de las naves rusas que iban a completar el emplazamiento de esos misiles y el mundo estuvo al borde verdaderamente de una conflagración nuclear posiblemente Ortega sueña en meterse en la pata de los caballos de esa manera pero vamos a la realidad este gobierno de Ortega desprestigiado no es la Cuba de Fidel Castro en el año 60-61 y lo que representaba y además la capacidad que tenía Castro incluso de desafiar Estados Unidos es decir a lo que quiero ir es a lo siguiente puede ser que Ortega intente meterse en las patas de los caballos pero estoy tratando de imaginarme lo que piensan algunas personas que tienen algún mínimo de racionalidad dentro de su propio fanatismo que están dentro del régimen o sea quién va a tomar en serio lo que representa el régimen de Ortega vamos a ver qué hay en Nicaragua unos tanques rusos que le han donado al ejército cuál es la utilidad que tienen esos tanques rusos hay un centro hay una estación satelital supuestamente para para espionaje y para desarrollar guerras de desinformación hay un centro de adiestramiento policial centroamericano sobre el que se sabe muy poco y que se debería de abrir completamente la información y está también ese centro ese convenio perdón que acaba de señalar Octavio de de información a mí me parece que Nicaragua más que convertirse en un lugar de emplazamiento de misiles para para una conflagración o para una amenaza en contra de otros países es simplemente una base de espionaje es una base de espionaje lo que están haciendo aquí están y creo que es importante también que todos nosotros los medios de comunicación los ciudadanos pues tomemos medidas para para proteger la seguridad digital porque ese es quizás el mayor riesgo que significa por ahora este alineamiento de Ortega con Rusia hoy vi una copia de una nueva ley que se está que se está aprobando en Rusia ya una ley de ciberdelitos ampliada en contra de los rusos por supuesto hay miles de personas presas en Rusia hoy porque están protestando contra la guerra bueno con esa ley les ofrecen cárcel les ofrecen multas millonarias a todos aquellos dice la ley que utilizan las redes sociales para provocar zozobra para brindar información sobre lo que está pasando en Ucrania y por supuesto para expresarse en libertad es decir los rusos son los maestros en este tipo de leyes represivas de 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 leyes que anulan la libertad de prensa y la libertad de expresión y también en lo que respecta al 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 espionaje cibernético mira yo lo que quiero yo lo que quiero agregar ese punto de de Rusia era precisamente eso de que el mismo Putin a lo interno de Rusia pues esto ha generado una ola de protesta bastante bastante considerable pues una sorpresa para él sí que es una que es algo bien interesante pues porque incluso mire a una a una anciana con una imagen que recogió ayer bastante en las redes a una anciana que fue detenida por protestar precisamente contra la guerra mira yo no sé cómo lo está leyendo el régimen interno pero sí cómo lo ha tomado el resto digamos de ciudadanos habían unos como se llaman memes que salieron que eran como burlas donde hacían una lista por ejemplo y decían esta es la lista de los de los de los cachorros de Ortega que iban a ir a combatir a Putin y estaba sin ningún nombre pues la gente se reía en ese punto de vista y la otra reacción que yo creo que es la que todo el mundo queda claro es que Ortega está haciendo Ortega Ortega que es perpetrador de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua que está apoyando a otros que está haciendo lo mismo en Ucrania pues no importa los argumentos que le pongan él puede ponerle los adornos que él quiera diciendo que la ciudadanía de que la ciudadanía si hacen un referéndum y le preguntan van a decir que quieren anexarse con cosas pero lo que estamos viendo son crímenes de lesa humanidad o sea vos estás viendo ataques a civiles vos estás viendo es muy difícil para alguien con sentido común asumir la posición de que las cosas se están haciendo bien cuando estás viendo a la gente sufrir yo creo que ahí no tiene ningún ahora la responsabilidad del ejército la responsabilidad del ejército si quisiera si quisiera decir algo a lo que dijo Pedro Fernando mira muchos de estos acuerdos que se han firmado han sido hubo un viaje del general Avilés incluso a Rusia hace algunos años y vinieron aquí altos funcionarios de Rusia pero no son transparentes es decir eso deberían de tener componentes que sean claramente públicos para que la gente entienda hasta donde llega esa relación pero ellos mismos lo mantienen como se llama en un nivel alto de secreto rastrear por ejemplo en las páginas del ministerio perdón del ejército o del gobierno de Ortega es casi imposible y con el ruso uno se da cuenta porque apareció en Sputnik es decir en el medio oeste de propaganda ruso pues de otra manera uno no se da cuenta entonces el ejército tiene una responsabilidad una responsabilidad grande esa pregunta para qué están ocupando los tanques todo eso pues o sea todo eso deberían de responderlo con claridad han comprado más armamento que se sabe pues o sea toda esa relación debería ser transparente yo particularmente creo que que Putin y los rusos básicamente le han dado a todo con el dedo pues a Ortega y están utilizando Nicaragua como pues una plataforma de provocación a Estados Unidos en medio de este contexto meses antes mientras Ortega mandaba a sus hijos a una delegación para firmar convenios y fortalecer las relaciones diplomáticas bueno primero en Rusia y luego retomar las relaciones con la República Popular China mientras Putin se proyectaba ya premeditaba su invasión en Ucrania y Ortega creo que está viendo los costos que eso le puede acarrear y yo creo que no es a propósito o simplemente la abstención de Nicaragua en la resolución de las Naciones Unidas que se votó este miércoles y la abstención de Nicaragua me parece que también es parte de los cálculos del régimen de Ortega sabe que ya están alcanzando terminación dentro de las sanciones que está emitiendo la Unión Europea y Estados Unidos y así lo anunció también el asesor especial de la Casa Blanca del presidente Joe Biden Juan González dijo que estas sanciones de Estados Unidos en contra de Rusia también iban a alcanzar y a presionar económicamente a Cuba Venezuela y Nicaragua así que creo que Ortega sabe que está también dentro de una encrucijada en un momento en el que esperaba o tenía alguna expectativa de lo que podía ser Rusia o lo que podía significar Rusia de apoyo o respaldo para su régimen sí yo creo que Nicaragua por donde lo veamos Nicaragua va a perder y Nicaragua va a crecer este clima de su sobra ya no solo por la crisis interna que tenemos sino por las consecuencias de estar apoyando a un demente como Putin y lo que decía Octavio también o sea lo que vemos básicamente es la incongruencia que ya es marca de Casa del Carmen o sea ellos se dicen cristianos ellos se dicen revolucionarios ellos se dicen todo lo que ellos quieran y están haciendo siempre todo lo contrario lo que está haciendo también Ortega es saboteando lo poco que le va quedando de argumentos también porque ya le quedaban poquísimos ya las tarimas ya no se podía subir a otra cosa que hablar del antiimperialismo porque ya no podía hablar de otra cosa porque ya se había desbaratado el resto y ahora incluso eso lo está desbaratando con esto o sea como vamos a ver a Avilés en el próximo acto del ejército hablar por ejemplo de oponerse a las invasiones al antiimperialismo al injerencismo cuando precisamente están apoyando eso ahorita pues entonces ellos mismos se están terminando de desarmar los argumentos que hasta ahorita les iban quedando ya por muy viejos rancios que fueran pero incluso eso lo están perdiendo una pregunta que no importa igual lo van a usar igual lo van a usar bueno es el cinismo Iván que vamos a hacer una pregunta que mucha gente se hace por lo que se está hablando del impacto que tiene esta crisis en los mercados internacionales particularmente en el petróleo ya se sabe que se desplomó el rublo y que se están desplomando digamos las bases financieras de la economía rusa pero el impacto que tiene o que podría tener en el precio del petróleo y por el otro lado en el precio de los combustibles en Nicaragua alguna gente dice esto va a ser una bendición para Venezuela para el gobierno de Maduro cómo nos va a afectar a nosotros Iván Elmer ustedes han hablado con algunos conocedores de los mercados internacionales del petróleo hay ya algún impacto inmediato en Nicaragua esto es algo previsible en las próximas semanas o es un peligro que está despejado bueno considerando que el precio del petróleo de los combustibles en Nicaragua sube o baja con cuatro semanas de atraso lo peor está por llegar y eso que en este momento el litro de gasolina super ya está a más de un dólar veinte lo que en otros países pudiera ser aceptable pero para una economía tan pobre como la de Nicaragua es asfixiante completamente yo con quien he hablado es con con consumidores de combustibles que en efecto están pegando el grito al cielo al ver como los precios de la gasolina fundamentalmente que es lo que más utilizas para mover vehículos privados como está subiendo cada semana y por lo que sabemos lo peor está por llegar todavía estaba hablando como el presidente de Francia Emmanuel Macron que habló una hora y treinta minutos con Vladimir Putin por supuesto no lo convenció de frenar la invasión y al final Macron dijo voy a resumir esta plática en cinco palabras lo peor aún está por llegar estamos hablando del riesgo y la posibilidad del uso de cualquier cosa de una masacre masiva o incluso de utilizar armas nucleares para intentar cambiar el equilibrio de fuerzas a nivel global eso es lo que está pasando en Ucrania donde se mantiene firme la resistencia del pueblo de Ucrania y ha habido una respuesta también sorpresiva posiblemente para Putin y para muchos otros de parte de las naciones europeas gobiernos como el de Alemania o los países nórdicos que decidieron habituallar la resistencia de Ucrania con equipo militar con equipos para enfrentar la artillería de los tanques y con otro tipo de equipo el terrorismo fiscal Iván que tan extendido está en Nicaragua el acoso el chantaje de la dirección general de ingreso quienes son sus víctimas y que alternativas tienen en este caso las empresas grandes medianas y pequeñas cuando uno elige pelearse con alguien si puede elegir pues no elige el más grande porque el más grande tiene más posibilidades de ganarte pero con esa gente la mentalidad es al revés el más grande tiene más dinero y entonces ese es el que le lanzan el zarpazo más grande lamentablemente no podemos mencionar los nombres de las empresas que han hablado con nosotros porque eso sería hacer que los ejecutaran inmediatamente ejecutar en el sentido legal que los ejecutaran inmediatamente pero son empresas que un año les ponen un reparo por un monto de centenares de miles o incluso de más de un millón de dólares y mientras están en las cortes litigando tratando de resolver ese problema al año siguiente le llega uno mayor en esto no importa si si estás afiliado a la cámara tal si puede abogar por vos la embajada de tu país si sos parte de un conglomerado internacional de una transnacional etcétera no tiene importancia a todos les están dando las únicas historias en las que me he encontrado que han logrado disminuir evadir una parte de esa multa arbitraria son dos empresas en donde había algunos de sus accionistas eran miembros del partido tal vez miembros minoritarios pero no eran los más importantes pero son los únicos hasta ahora que he encontrado o que tenían conexiones con el partido y son los únicos que he encontrado que han podido disminuir sensiblemente pagar más o menos la sexta parte de lo que inicialmente les estaban esquilmando pero todos los demás siguen estando con una pistola en la cabeza porque el otro punto interesante es ese no lo han ejecutado la inmensa mayoría de ellos ya tienen digamos las sentencias firmes en su contra pero por alguna razón no se los están cobrando y uno que me dice no tengo dinero para pagar eso pero les estoy ofreciendo una propiedad a cambio y el que dice que los peritos del gobierno ya llegaron a evaluarla y la propiedad vale más de lo que le están cobrando por alguna razón no la toman no no la legalizan para quedarse con ella entonces parece ser más una situación de tenerlos con la pistola en la cabeza y en todo caso ejecutar solamente cuando hace falta para aumentar la recaudación pero es una situación muy difícil en la que están todos ellos es algo que en algún momento van a tener que tomar decisiones sobre si seguir trabajando porque también me explicaba eso uno de ellos dice en los años 80 cometieron el error de expropiar las empresas esta vez lo que están haciendo es quedándose con nuestras ganancias como lo graficaba Molina en su caricatura hace un par de días y van a tener que decidir si quieren seguir trabajando para ese gobierno o si van a pensar otra cosa que ser ayer me decía un ex viceministro de finanzas de Costa Rica y me recordaba lo fácil que es mover una empresa en cualquier país entre países de Centroamérica que cuando él estaba en el cargo había empresarios que llegaban y le decían pues miren necesitamos esto y si no nos lo dan nos vamos a Nicaragua porque ahí si no nos lo dan más fácilmente pues por la atracción de inversiones lo mismo no es que sea fácil fácil pero tampoco es imposible que digan sabes que voy con mi inversión en otra parte así es que es una cosa que van a tener que pensársela porque como en muchas otras cosas el tiro les va a salir por la culata si insisten en mantenerse atajeados los empresarios mientras tanto se mantiene un estado de silencio total de liderazgo empresarial de las cámaras empresariales y de todos los sectores mencionaba al inicio del programa que este el día de ayer fue condenado a 13 años de cárcel José Ana Aguerri expresidente del COSEP ya fue condenado antes Luis Rivas Anduray entiendo que a una pena similar Luis Rivas Anduray es el presidente del grupo Proamérica y el grupo Banpro el presidente ejecutivo de este grupo empresarial que lidera Ramiro Ortiz aún está pendiente el juicio en contra de Juan Lorenzo Holman gerente general de la prensa el 21 de marzo corrijo la farsa judicial o este linchamiento judicial porque no son juicios no tiene derecho a la defensa Juan Lorenzo Holman ni ninguno de los presos políticos que han estado sometidos a estos procesos y sin embargo aún no se conoce la programación de lo que sería pues la ejecución o el linchamiento de Michael Healy el actual presidente o expresidente del COSEP más reciente y el de Álvaro Vargas ex vicepresidente del COSEP pero ciertamente el sector privado está en una encrucijada porque de continuar esta política extorsiva de la dirección general de ingresos y también de la dirección general de aduanas la liquidez de las empresas se va a ver drásticamente reducida no se trata solamente de que están no se trata solamente de que el gobierno está extrayendo su ganancia sino su liquidez y la pregunta es por cuánto tiempo se puede mantener la economía de esa forma al cerrarse más el espacio internacional se puede mantener así el resto del año 2022 2023 2024 esas son las preguntas que uno tendría que hacerse sobre todo cuando se ven estas condenas a presos políticos a líderes empresariales a líderes políticos a líderes cívicos a periodistas que dicen que los condenan por 13 años de cárcel y quién y quién y quién puede imaginar o quién puede suponer que esta dictadura de Ortega y Murillo va a estar en el poder una década para ejecutar esa sentencia posiblemente aquí estamos también en un estado de cuenta regresiva del régimen no sabemos cuándo ni cómo pero sí sabemos que su sostenibilidad está directamente relacionada hoy con la represión hoy con el control y también con esa política extorsiva de las empresas que es lo que le permite pagar la planilla del sector público es lo que le permite verdaderamente pagar incluso a veces anticipadamente al ejército a los policías a los paramilitares que están en la planilla en la planilla del estado son preguntas que están sobre el tapete en cuanto a la viabilidad de este régimen y el impacto que está teniendo en la economía nacional mientras tanto la gente sigue saliendo del país y sobre todo los jóvenes en confidencial vamos a publicar un breve reportaje con el testimonio de varios jóvenes la vez pasada Iván hablaba de profesionales y técnicos que tienen trabajo pero que deciden dejarlos para irse del país porque no encuentran futuro estos son gente que no tiene trabajo y se dedican al emprendimiento o simplemente toman la decisión difícil y dolorosa de emigrar del país con lo que decías del tema del pago de la planilla recordemos que tienen años que no les están dando el aumento salarial que les daban del 5% y que este año apenas le tienen el 3% y eso como me decía una de las fuentes que casualmente trabajaba en una oficina del gobierno causa muchísima molestia en particular cuando comparan sus escuálidos salarios con los de sus jefes con los que ocupan las posesiones de máxima confianza política no técnica no profesional sino política dentro de la oficina y eso genera también muchísima molestia entre los trabajadores que se quedan ahí porque no hay otra cosa pero no porque de verdad apoyen a esa gente así que eso también es motivo de muchísima molestia al interno yo lo que quería ahorita que mencionaba Carlos lo del exilio joven de mano de obra joven recordaba por ejemplo que hace hace pocos días me estaban contando de Estelí Estelí como todo el mundo sabe de verdad el tabaco tiene un gran peso en la economía de la ciudad y lo que está pasando ahora es que se está yendo pero cualquier cantidad de gente del país y las tabacaleras han perdido mucha de la mano de obra que ya tenían entrenada para el trabajo y que ahora se están viendo forzados a reclutar incluso chavalos o sea chavalos de 15 a 14 años para que puedan tapar el hueco que está dejando toda la gente que usualmente estaba trabajando en ese sector y que se ha ido a buscar una mejor vida a otro lado entonces todo eso todo es un drama en la empresa es un drama desde el trabajador que está ahí explotado desde la gente que mira que ya no le alcanza nada para vivir y se tiene que exiliar hasta el dueño de la empresa que tiene que estar lidiando con todo este chantaje toda la extorsión de la dictadura yo hacía una reflexión con la caricatura que Iván mencionaba que dice al respecto que yo decía dice el NICA se somete a la dictadura para no perder la vida pero luego esa vida la pierde manteniendo la misma dictadura entonces es triste vernos en este círculo vicioso yo creo que eso tendría que llamarnos la reflexión a todo o sea a todo el cuerpo productivo desde el dueño de la empresa hasta hasta el trabajador que está en la base es cierto yo he hablado con gerentes y dueños de empresas hasta bacaleras y me decían que están perdiendo su personal gente especializada los roleros los boncheros gente que se les está yendo y que no encuentran como incluso ni siquiera mejorando los salarios porque simplemente ya no hay quien ocupe ya no hay lo que también tendría que ver es una migración interna porque hay otro lugar donde hay muchísimo desempleo y que se movieran a esta elite tal vez de esa manera pero por lo que veo solo con gente del norte ya no logran cubrir sus puestos y debo decir el problema es la necesidad de preparación y esta gente que emigra algunos tienen la suerte de salir y otros no porque precisamente son alcanzados por el brazo de la represión como fue el caso de Yader Parajón que hace unas semanas fue condenado por la ley especial de ciberdelitos y de traición o por esta ley de soberanía y que fue lo que hizo Yader Parajón simplemente fue reclamar justicia por el asesinato de su hermano Jimmy Parajón asesinado en mayo de 2018 durante las protestas fue perseguido fue asediado y en algún momento que él ya no soportó esa represión y ese asedio decidió irse del país para rehacer su vida buscar un nuevo un nuevo horizonte un nuevo futuro y bueno fue apresado fue capturado en la frontera entre Honduras y Nicaragua y hoy está pagando una pena que no merece gracias a estas aberraciones judiciales que se han hecho en el chipote y precisamente de eso Carlos Fernando mencionaba sobre un especial que se publica el día de hoy en confidencial sobre el asedio y el estado del sitio policial que se vive en el país confidencial entrevistó a cuatro ciudadanos que viven o tienen que lidiar con la represión del régimen y el estado policial una madre de un excarcelado político que es vigilada que es perseguida que no puede salir a la pulpería a ir a hacer sus compras que no puede trabajar libremente que no puede salir a la calle el papá de un joven asesinado durante las protestas que por denunciar y pedir justicia es reprimido es asediado es perseguido un excarcelado político que ya sufrió el martirio de vivir en las cárceles de Ortega de someterse a la tortura y también un activista que simplemente demanda justicia y democracia en el país confidencial también hizo un sondeo con ciudadanos a través de medios de las redes sociales que revela que 7 de cada 10 respondieron que han sufrido represión en Nicaragua o conocen a alguien que ha sufrido represión asedio acoso que se expande de lo físico a lo virtual también de lo físico a lo digital hay represión en las redes sociales hay extorsión y represión en las empresas y hay represión en las calles nosotros podemos hacer un recorrido por Managua por los departamentos y siempre vamos a ver una patrulla policial instalada afuera de las universidades afuera de la UCA afuera de los centros comerciales afuera de las iglesias precisamente viendo vigilando y tratando de controlar y ejercer a través de ese corazón de la estrategia de la represión que es el estado policial que utiliza el régimen de Ortega para someter a la población y a propósito de esto que están señalando hay una historia que vamos a publicar esta semana el próximo domingo y es el linchamiento de Alexis Peralta a quien igual que a Douglas Cerros y a Santos Bellorín que han sido linchados y también condenados por más de 10 años de cárcel presuntamente por propagar información falsa ya sea para para alentar a la ciudadanía a no votar el 7 de noviembre o en otros casos supuestamente para provocar la zozobra ha sido condenado por el mismo juez y aquí el punto fundamental es que se trata de personas de la zona norte del país de Ocotal de Condega de Pueblo Nuevo que están siendo criminalizados simplemente porque alguien le dijo a la policía que esa persona estaba provocando la zozobra o que había dicho tal cosa en las redes sociales absolutamente sin ninguna prueba y creo que es importante resaltar esos casos porque representan el día a día de cómo estamos viviendo los nicaragüenses unos bajo asedio en sus casas otros linchados en las cárceles y otros bajo esta persecución en la que a lo que se dedica el régimen es a monitorear uno las redes sociales y otro las redes de sapo o las redes de informantes o las redes de personas inescrupulosas que están simplemente fabricando acusaciones falsas para que se ejecute esta criminalización que al final de cuenta está en mano de un juez en este caso un juez que es corresponsable de varios linchamientos judiciales que se han ejecutado en la zona norte del país nosotros seguimos alentando a los ciudadanos a protegerse a no aceptar la autocensura pero a protegerse a seguir brindando información de manera segura de manera protegida a no exponerse a este tipo de reacciones de los partidarios del régimen y por otro lado también reconocer de que no se puede generalizar es decir esas redes de sapos de informantes de fanáticos de paramilitares no representan el conjunto ni de los servidores públicos ni de empleados públicos ni de todos los incluso muchas personas que todavía apoyan al régimen creo que es importante no hacer ese tipo de generalizaciones porque hay mucha gente que es lo que ha permitido mantener abiertos estos canales estos canales de información estos canales de libertad de prensa y de libertad de expresión y que están dentro del régimen el régimen está sostenido también sobre pies de barro y sobre el malestar que predomina entre los empleados públicos civiles y militares yo quiero agregar algo a eso porque hablaste un poco de cómo el régimen está usando la represión y cómo esto después lo transforma en falsas judiciales a propósito de eso de que revisan las redes sociales todas estas cosas es lo que uno puede por ejemplo ver en cada uno de los procesos que están terminando en condena desde el mes de febrero y que se ha abierto un nuevo capítulo como mencionabas al principio con la fundación con la fundación Violeta Vargas donde ese proceso tiene observaciones tiene tantas irregularidades pues que incluso me decía un amigo para una clase de derechos o sea empezando desde el tema de fondo de que cómo van a hacer para aprobar que hay lavado cuando los mismos donantes dicen que no tienen evidencias de eso y el segundo es los vencimientos de términos o sea ese proceso está empezando más de dos meses después que se le venció al juez el término que tenía como máximo para dictar una sentencia o sea más irregularidades imposibles y después está una serie de fabricaciones judiciales que se dan dentro del proceso donde aparecen los testigos de oídas como lo que mencionaba ¿verdad? aquel en las redes sociales dijo tal cosa donde aparecen gustoso los jefes policiales dando testimonio de las grandes investigaciones que hicieron y al final en lo que termina pues en la en la condena cumpliendo el guión que el carmel hizo desde el principio es una una absoluta vergüenza lo que estamos viendo pues esto probablemente sea un momento de lo más infame que ha vivido la historia de Nicaragua donde el poder judicial y en particular estos señores asumen una posición de cómplice pues ayer por ejemplo nosotros conocimos como confidencial que el juez Luden Quiroz en el proceso de la fundación Violeta del que vos diste detalles al principio lo cuestionaron hizo la audiencia en el chipote lo que es absolutamente ilegal hacerlo en una cárcel y cuando le cuestionaron eso respondió que él era un juez de distrito y que su sede es todo el distrito es decir él podía estar ahí o bajo un palo de mango cualquier lugar verdad oficiando o haciendo el juicio o la farsa judicial pues a la que nos están acostumbrando entonces da para una clase de derecho todos estos procesos yo no sé si se van a recordar como los de Moscú pues que se han comparado en el diario La Nación en la época de Stalin pero o sea las atrocidades jurídicas que están cometiendo y en las que participan desde los SAP hasta las instituciones policiales todo eso es motivo yo creo que va a ser motivo de estudio en el futuro pues de lo peor de la historia sí sin duda tres comentarios si me permiten los procesos de Moscú terminaron con penas de muerte y en esos procesos siempre hubo una mea culpa para salvar su vida los procesados que la mayoría eran líderes del partido bolchevique como Kaminev Sinoviev el propio Buharín y muchos otros al final se declararon culpables de crímenes en contra de Stalin y de todas maneras fueron ejecutados y fueron asesinados en estos procesos secretos que se están llevando a cabo en las cárceles en Nicaragua los de ahora y los de 2018 y 2019 nunca hemos visto una confesión arrancada con tortura por parte de los presos políticos lo que hemos visto es dignidad ciudadanos que dicen soy inocente no soy culpable de ningún delito estoy aquí preso algunos han dicho me honra estar acompañado de estos otros ciudadanos porque estoy defendiendo a mi patria estoy defendiendo Nicaragua estoy reclamando democracia libertad o como dijo Dora María Telles Nicaragua no es una monarquía que está en manos de Daniel Lortegui y Rosario Murillo Nicaragua es una república y ejercer derechos en una república no es un delito no es nunca un crimen el otro el otro comentario sobre el tema de lavado de dinero sobre el que es acusada mi hermana cristiana y las actividades de la fundación en el año 2008 cuando yo era entonces presidente del centro de investigación de la comunicación 5 se abrió un proceso que fue un proceso pionero de la represión del régimen en contra de 5 que fue acusado por presunción de lavado de dinero recordarán ustedes que hasta hubo un allanamiento en octubre 2008 de las instalaciones de 5 donde por cierto la policía respetó la diferencia que existía entonces y siempre ha existido entre confidencial esta semana y 5 son entidades completamente distintas se llevaron toda la documentación de 5 la tuvieron durante 3 o 4 meses y al final ¿cuál fue la conclusión del juez? la conclusión del juez fue no hay ninguna evidencia de que la utilización de fondos de la cooperación externa en ese caso era de la Unión Europea del gobierno de Suiza y de Gran Bretaña y de otros significa incurrir en un acto de lavado de dinero el dinero lícito proveniente de los de los contribuyentes de de esos países y por último una pregunta Iván y Octavio ustedes fueron sometidos a interrogatorio entrevista se le llama eso técnicamente pero en la práctica supongo yo que son más bien interrogatorios inquisitivos en la fiscalía en este juicio que en esta farsa judicial que inicia hoy hay periodistas citados como testigos o directores de medios de comunicación que se puede esperar de la acción de la fiscalía para presionar a periodistas a colegas que si han tenido relaciones con la fundación violeta de Chaborro relaciones lícitas relaciones que son de todo el mundo conocido y en los que no se incurre ningún crimen por haber recibido una donación por haber participado en un taller de superación profesional o por haber desarrollado alguna acción de consultoría hay periodistas citados como testigos pues no tengo la lista a mano pues para comenzar o sea no la tengo la lista a mano pero hay una cosa que hay que plantear muy en claro en este caso para que la gente entienda o sea la fundación promovía el periodismo y capacitaciones a periodistas y lo ha hecho y tiene un gran prestigio desde hace 20 años ha hecho un trabajo extraordinario pues promoviendo el periodismo y capacitando a los periodistas o sea cuando vos lees la acusación hay un punto en particular donde uno ve precisamente esa perversión o el ángulo que el régimen pergiversa todo y miente para apoyar su narrativa de que fue víctima de un golpe de estado en 2018 y es cuando dice que los fondos ¿cómo se llama? que la fundación tenía para programas de desarrollo de medios los trasladó a gente que quería la desestabilización del país y yo creo que ahí es donde está pues el ángulo de la perversión de Ortega en intentar vender ya toda una mentira si vos te fijas toda la mentira de la narrativa del estado la ha intentado arropar de distintas maneras y ahora le está metiendo el tema del juicio pero la verdad es que nadie se engaña todo el mundo está claro que estos son casos fabricados donde lo que vas a ver vas a ver es a policía diciendo pues cosas convenientes a la ley a mí lo que me decía una abogada que tuvo que exiliarse es que para ella es claro que la estrategia que van a utilizar es darle el guión a estos testigos de lo que deben decir y y esta persona van a tener que hacer unas de estas dos cosas o someterse a repetir ese guión aunque sepan que es falso o saber de que si no lo hacen terminando la la vista la sesión del día van a quedar presos por desacato o incluso por falso testimonio al no decir lo que ellos quieren que digan están las personas que sean citadas como testigos que no sean de sus sus policías y sus peritos y sus técnicos esas personas están en serios problemas legales desde ya mientras tanto nosotros seguiremos haciendo periodismo seguiremos informando seguiremos fiscalizando el poder y seguiremos también invitando a los servidores públicos civiles y militares a compartir información con los medios independientes bajo garantía de protección de su identidad la libertad de prensa la libertad de expresión está siendo criminalizada está siendo perseguida en algunos casos bajo el alegato de que opinar de que la libertad de conciencia constituye un acto de traición a la patria o de supuesta conspiración en otros casos como este bajo el alegato de que la libertad de prensa constituye un acto de lavado de dinero o que la pretensión de los nicaragüenses de demandar elecciones libres y de algunos ciudadanos con todo su derecho constitucional de ser candidato a la presidencia de la república o a diputados constituye también un acto de conspiración eso es parte del guión eso es parte de lo que estamos viviendo hoy y repito nosotros seguiremos haciendo periodismo gracias Pedro Molina Iván Olivares Octavio Enrique Elmer Rivas y a todos ustedes que nos han acompañado aquí en la tertulia de confidencial regresaremos el domingo con una nueva edición de esta semana vamos a hablar entre otras cosas de otra de las grandes mentiras que ha intentado ocultar el régimen y es la tragedia humanitaria después de dos años de pandemia de la COVID-19 según el ministerio de salud según las tres ministras del ministerio de salud y el superministro Gustavo Porras que está trincherado en la asamblea nacional Nicaragua sería un milagro mundial en materia de salud pues solamente de acuerdo a las estadísticas oficiales han fallecido 218 personas por COVID-19 la investigación de confidencial que ha sido también corroborada por otros investigadores vamos a hablar con el médico epidemiólogo el doctor Álvaro Ramírez apuntan a que el exceso de mortalidad por neumonía por infarto por diabetes y por hipertensión en estos dos años todas estas enfermedades agravadas por la COVID-19 y por lo tanto resultantes de esta pandemia apuntan al fallecimiento de más de 14.800 personas y si se agravan otras enfermedades a más de 20.000 estamos hablando de una verdadera tragedia nacional que ha sido ocultada o que ha sido que ha intentado ocultar el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y gracias a la investigación de los médicos de los salubristas de la prensa independiente podemos decir podemos decir que hay también otro gran crimen que se ha perpetrado en el país que debe de ser investigado que debe ser restablecida la verdad y que eventualmente también tendrán que ser sometidos a la justicia los responsables corresponsables o cómplices de esta de este tipo de tragedia regresamos entonces el domingo en esta semana en youtube y en facebook a las 8 de la noche ahí los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias!